¿Cuál estrategia de negocios? ¿La de diferenciación? ¿La de enfoque? ¿La de crecimiento? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 541. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing y todo y todo, todo lo que tenemos que hacer para que una idea, validar una idea o un negocio que pueda enfocarse y vivir de eso apasionadamente, intensamente, genere trabajo, en fin, muchísimas cosas de eso se trata, ¿no es cierto? Y hoy estamos un lunes 19 de octubre del 2020, que espero que arranquen con toda la energía, con todas las ganas, este lunes. Estoy realmente muy, muy contenta porque ha tenido un gran impacto este workshop, mucha gente se ha ido inscribiéndonos, están siguiendo, nos están etiquetando con los hashtags, están avanzando en su estrategia. De esto se trata enfocar su negocio, enfocar a dónde van a ir, los recursos que tienen, limitados o no, dónde van a ir, cómo van a ser, y esto haciendo este workshop gratuito que estamos aquí, pues realmente muy contentos. Hoy estamos en la séptima sesión, pero claro, no, sin antes, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que están pensando en su estrategia, ¿no es cierto? Como jugar el ajedrez, es una estrategia, bueno, ¿qué hago? ¿qué aplico? ¿qué muevo? ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿con quién hablo? ¿qué? Esto es un dilema que hay que enfrentarlo siempre, ¿no? Pero para eso está el diseñar una estrategia, el diseñar un, enfocar, enfocar tu negocio, pero es que, es que va de eso, ¿no? Y pues bueno, como les decía, hoy estamos en la séptima sesión en la que vamos a hablar justamente sobre la estrategia del negocio como tal. Ya hemos revisado muchas cosas, hicimos el Canva, mandamos a Katy, nuestra querida emprendedora que está con nosotros, que ya le vamos a dar paso, pues este tema de las diferentes estrategias y cómo ella las puede aplicar. En todo caso, este séptimo episodio de este segmento de estrategia en tiempo real ha sido todo un éxito. Realmente estoy muy agradecida, muy contenta por esto. Y por eso, les quiero comentar que ya llegó, ya está aquí, porque ustedes lo pidieron. El siguiente workshop, donde yo voy a estar ahí con ustedes para diseñar esa estrategia, para hacerme preguntas, para descargarse los cuadernos de trabajo, que en los cuales mucha gente me ha dicho, ah, Katy, pero yo quisiera los cuadernos de trabajo, ¿cómo puedo hacer? Estoy revisando y veo que Katy está haciendo las actividades. Pues sí, pues esto se viene ya, así que te invito a que te apuntes al nuevo workshop, al siguiente workshop que ya vamos a lanzar para todos aquellos de manera, es una convocatoria abierta para todo aquel que quiera diseñar su estrategia de la mano conmigo, haciéndome preguntas ya puntuales sobre cada negocio, ¿no es cierto? Que lo vamos a hacer online y que va a arrancar el lunes 9 de noviembre, así que están a tiempo todavía. Tenemos tiempo, recuerden, estamos hoy que estamos, este octubre todavía, ¿no es cierto? Tenemos tiempo varias semanas, yo diría que unas dos semanitas y pico para inscribirse, pero recuerden que las plazas están limitadas, ya me van a confirmar de cuántas plazas contamos, pero en todo caso van a poder incluso, aparte de conseguir los cuadernos, tener acceso a un grupo privado de WhatsApp, donde vamos a poder hacer networking, donde nos vamos a poder apoyar y compartir ideas, vas a conocer a nuevos emprendedores. Esto, genial, y esto solo para todas aquellas personas que van a acceder a esta nueva convocatoria. Y pues, bueno, nada más que vayan a katiaman.com slash estrategia, ahí van a quedar los enlaces para que ustedes entren y revisen y se inscriban. Aprovechen esta convocatoria que va a estar genial, 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 porque vamos a compartir con muchos emprendedores de diferentes países, muchas pymes incluso, que están montando sus, este, quieren enfocar su negocio y quieren montar su estrategia digital personalizada. Me van a hacer preguntas a mí directamente y yo voy a estar ahí con ustedes a través de igual de estas ocho sesiones, así como lo hemos venido trabajando, para que, este, se pueda, pues, generar su estrategia digital. Y así que, pues, arrancamos entonces. Mi querida Katy, entremos en materia. Habíamos revisado la sesión anterior sobre la estrategia del negocio y habíamos definido que para personas, emprendedores, y aquí para todas las personas que nos están escuchando, empresas, este, emprendedores que están empezando, ¿no es cierto?, una de las estrategias a seguir, que hay algunas, sería la de diferenciación y la de enfoque. Entonces, bajo a esta, esta tarea que te habíamos mandado, cuéntanos cuáles fueron tus, ¿cómo te fue con esa tarea? Bueno, pues, justamente eso, ¿no?, cuando ya se está haciendo el trabajo y te das cuenta de lo que te falta y de lo que no te falta y de lo que tienes y lo que podrías implementar a partir de lo que tienes, ¿no? Entonces, sí, para un emprendedor lo que viene bien justamente es eso, la diferenciación. Ahí puse varias, como que varias estrategias que podría optar, porque no tenía una específica, pero puse varias. En segmentación también lo reduje un poco, pero aún así me parece que falta un poquito más detallarlo. Especialización no puse nada porque siento que todavía necesito esa experiencia, pues esa certificación para decir, ya, ok, yo me voy a especializar en esto. Y en ciclo de ductos, bueno, sí, busqué, investigué varios productos y me parece que con esos yo podría empezar una vez que ya inicie, ¿no?, con la puesta en marcha del negocio. Me parecieron muy buenos, igual ahí puse varias opciones. Genial, ya vamos a entrar a revisar las hojas para que podamos revisar justamente las tareas, cómo se ha ido avanzando. Pero claro, esto es importante, ¿no? Ya de que vamos, como tú mismo lo has dicho, ya vamos avanzando en la estrategia. A ver, ¿qué me falta? Tengo esta estrategia, algo me falta, no lo puedo redactar. Tengo que trabajar un poco más en el DAFO, en pulir estas debilidades posiblemente que tengo. Esto es normal, esto es normal. Recordar que todo lo que estamos haciendo es como, podríamos decir, una instantánea de lo que está pasando en este momento y que vamos aplicando acciones y que luego, pues, conforme pase unos tres meses, seis meses, tenemos que seguir revisando y tenemos que ir midiendo lo que está pasando y, pues, nuestro FODA seguramente cambiará porque vamos a estar en un constante aprendizaje, constantes alianzas. Esto es normal. Bueno, vamos a entrar en materia, entonces, revisar las tareas que ha hecho mi querida Katy. Vamos, estamos aquí. Entonces, vamos a mover esto por acá. Bueno, recordar que estábamos llenando esta plantilla donde justamente enfocábamos las estrategias de negocio. Y claro, las que habíamos definido con amarillo son las que recomendaba yo, particularmente a Katy como emprendedora, que las trabaje, ¿no? Entonces, diferenciación, recordar para todas aquellas personas que pronto se perdieron el episodio anterior, era que, pues, está basado, más bien, es una, es dotar, ¿no es cierto?, al producto, al servicio de una cualidad que yo pueda implementar y que sea, ojo, atractiva para mi nicho de mercado. Esa es una diferenciación, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y por otro, en la estrategia de enfoque, en cambio, va enfocada al mercado. Si inicialmente pensaba un nicho de mercado un poco grande, un poco extenso, ¿cómo lo hago más pequeño? ¿No es cierto?, ¿cómo me enfoco más? Obviamente, basado en las, en mi DAFO. Por eso era importante el DAFO, que es lo que hicimos las sesiones anteriores. Bueno, veamos qué me has puesto. Dice, más bien quisiera que tú me leas, porque si no me canso yo de tanto que hablo. Bueno, en diferenciación, justo lo que comentaba, ¿no? Puse varias opciones que me parecieron buenas para mí implementar. Pues, la primera era mostrar empatía con las necesidades y problemas de los clientes, ¿no? Pues, realmente conectarme con ellos y no hacerlo como a través de una plataforma, de un robot, que hoy hay justo estos chat boys, me parece, chat robots, que contestan cómo vaya respondiendo el cliente. Y mi intención es hacerlo de manera personalizada. También generar esa conexión a través de interactuar. Por ejemplo, decirles qué opinión tienen sobre mi perfil. Tal vez, ver alguna recomendación que me pudieran dar. Transportar a través de mi imagen personal, pues, ese sueño, esa meta, esos objetivos que tengo por cumplir para que ellos se sientan conectados con la marca. Y organizar talleres y, al final, pues, invitar a las participantes a que se unan a un tipo de, a una sesión gratuita, mejor dicho. Entonces, esa era la intención. Y, por otro lado, ay, perdón, dime. No, no, está bien. Sigue. Por otro lado, en la parte de enfoque, pues, justamente, creo, y estoy segura que necesito esa parte de experiencia para ver en qué mismo me voy a enfocar, ¿no? Y por eso quería hacerlo ahora un margen alto como de 25 a 40 años en personas que tengan, pues, tal vez un desánimo, que se encuentran no muy confiadas de sí mismos y quieren desarrollar esa capacidad, pero a través de la ayuda de una persona externa. Eso sí lo puse porque debe ser específico, ¿no? Porque puede ser que todas las personas sí quieran desarrollarse, pero no necesitan la ayuda de alguien más. Ok, genial. Vamos a hacer algunas puntualizaciones en esto. A ver, el tema de la diferenciación, yo diría que todo lo que tú has detallado aquí está basado en un tema de personalización. Es decir, yo me enfoco en uno a uno. Yo estoy aquí contigo, hablándote directamente, entendiendo directamente qué es lo que te pasa, y ahí yo te ayudo, ¿no? Que podría ser, y por eso, de hecho, ya habíamos hablado antes de descartar de pronto talleres online, cosas donde esté mucha gente, porque pues ahí voy a perder el tema de conectar uno a uno y entender y sentir lo que está pasando esta persona. Esta sería una fase de pronto en la que tú te sientas más cómoda, que la veo bien, en la cual tú vas a poder interactuar con esa persona, vas a llegar más, vas a entender más. Vamos con la de diferenciación. Todo esto que está redactado, pues, ah, ojo, una cosa que tú pones aquí que no sería un tema de diferenciación, bueno, el tema de generar algo gratuito está bien y esto significa muchísimo, porque ahí de alguna manera, por compensación de falta de experiencia, porque recién estamos avanzando, incluso a los que tienen experiencia, dar cosas gratuitas va bien para que tú vayas consiguiendo esa experiencia que tanto necesitamos y también que la gente te conozca. Así que por ahí está muy bien. En el tema de enfoque, bueno, tú pones hombres y mujeres de entre 25 a 40 años que estén pasando un momento de desánimo por la vida, que deseen salir adelante. Es decir, ya estamos eliminando de pronto, habíamos hablado sobre emprendedores, ¿no es cierto? Sí, habíamos hablado. Estamos enfocándonos solo en temas de desánimo. Ojo, que también pudiéramos enfocarnos en un tema de desánimo en particular, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o la separación. Digo esto porque, por ejemplo, en Facebook se puede segmentar audiencias, por ejemplo, separados, o sea, Estado civil separado. Entonces, yo me enfoco en las personas que están pasando un ciclo, si me explico, es mucho más específico en el cual yo puedo ir probando. Pero también recordar que es normal que cuando estamos empezando, vamos a ir probando a ver qué funciona o qué no funciona. Porque de pronto, y esto partimos de una hipótesis, de que esto va a funcionar. A ver, voy a enfocarme en este nicho. ¿Será que llego? ¿Será que puedo? Y ya que estoy probando, resulta que no hay tanto interés o que la gente no está interesada. Pues ahí es donde volvemos a cambiar y decir, bueno, este nicho no funcionó, vamos con este otro nicho, ¿sí? Pero estaría bien. Yo te recomendaría que definamos un poquito más este tema de desánimo. ¿Qué tipo de desánimo? ¿Cuál sería el desencadenante para esto? No tan general porque igual, aún así, son hombres y mujeres de 25 a 40. Pero bueno, vamos probando. Lo que sí es importante es que nos quedemos en que vamos a diferenciarnos en algo de la competencia. Yo no puedo, y está bien por lo que está haciendo Cati, yo no puedo ir a algo masivo, a automatizar muchas cosas porque, pues, no tengo ni la web, no tengo de pronto ni la alianza. Ya vamos a regresar un poco para definir la estrategia de marketing. Vamos a revisar un poco cómo quedó el Canva. Y vamos a hacer, para terminar esta parte de la estrategia de negocio, un debercito que es súper fácil, pero súper importante, donde vamos a calcular el umbral de la rentabilidad, que esto es vital para cada negocio. Es decir, ya vamos a aterrizar en costos, en dinero, cuánto mismo tengo que vender, cuánto mismo tengo que pagar mensualmente para ver si esto funciona o no funciona, ¿sí? Y, pues, bueno, en la de enfoque para terminar, que esto que les decía, hay que acotar un poco más. Para mí habría que acotar más. Lo de especialista que también había yo recomendado, Cati, muy hábilmente, porque obviamente siente, no lo puede implementar ahora porque falta una especialización. Ella tendría que ir monitoreando dentro del amplio mundo del coaching en cuál se va sintiendo más cómoda. Obviamente está planteado armar una, o seguir una certificación, ¿no es cierto? Sí. Listo. Ahora, habíamos hablado sobre los cliductos. Y cuéntanos aquí un poquito que, bueno, recordar antes de darle la palabra a Cati, ¿qué eran los cliductos? Es una mezcla entre clientes y productos donde tratábamos de que nuestro portafolio de productos sea un poco diversificado, enfoque a diferentes subnichos dentro de lo que estamos enfocando, unos de mayor margen, otros de estructura, que sean más convenientes, pero de pronto que lleguen más, con mayor rentabilidad, y de pronto el de imagen, que era el que me permitía que la gente confiara en mí, que me haga visible, que genere la confiabilidad que yo necesito para cualquier negocio y no se diga en el mundo digital. Bueno, ahora sí te escucho. Entonces, mi querida Cati, ¿qué nos pusiste aquí? Bueno, pues en primer lugar puse dos cliductos que estarían relacionados con el primero que se me fue el nombre, discúlpame, Cati. El primero es... El cliducto es de estructura, el que tiene... Eso, de estructura, margen y imagen. El de imagen, claro que sí. A ver, ¿cuál es el de estructura? Entonces, los de estructura puse dos. Uno es el de vender un programa individual desarrollado para el desarrollo, perdón, personal y autoestima en tres meses. Porque esto vi, era lo que más había como que en todas estas páginas, el desarrollo personal y daban un tiempo muy cortito, muy específico. Entonces, me parece que podría ser de estructura. Luego, vender un programa individual, un poquito ampliarlo de seis meses para conseguir un hábito. Que también vi que había muchas personas que tal vez querían implementar hábitos en su vida y no podían hacerlo. Entonces, me pareció los dos así como que bastante sencillos. Se podrían hacer, se podrían implementar para que fueran asincrónicos y podrían recibirlo de manera así, particular cuando ellos deseen, ¿no? Y luego ya como de margen, puse vender un programa de sesiones personalizadas y no sueltas. Es decir, ahí ya sería vender el programa yo cara a cara con la persona, uno a uno. Y ese sería el de margen para mí. Y por último, de imagen, revisé mucho plataformas, qué es lo que más solicita la gente, en qué problemas, o dónde ellos sienten que fallan más y que necesitan más ayuda. Y era, por ejemplo, programas para resolver los problemas con su pareja de alguna manera asertiva. Esa una y otra, programas para recuperar la salud, el peso, volver a tener esa energía, sentirse optimistas y tener, bueno, no sé, sentirse orgullosa de su cuerpo e imagen. Esos dos fueron los que creo que podrían ser de imagen porque es lo que más resalta en la búsqueda de las redes sociales. Ok, a ver. Como que es muy necesario, no sé cómo decirlo. Ok, genial, genial. Bien, vamos a hacer algunas puntualizaciones. Este es tu panel. Lo importante aquí, por eso estoy yo, para ir cuyendo lo que estamos avanzando. A ver, este de vender un programa, Katy lo dijo, los dos primeros son asincrónicos, para aquellas personas que no conocen, es decir, que esté grabado, ya pregrabado el video o la serie de videos, porque van a ir durante tres o seis meses, ¿no es cierto? Para que la persona, pues cuando lo adquiera, de ley tiene que ser online, pues lo tome cuando guste, ¿no es cierto? Ya. Importante aquí, tú ya has costeado cuánto valdría uno de estos cursos, cualquiera de los dos, el de tres y seis. Bueno, costeado de manera personal no lo he hecho, pero he revisado en otras plataformas y está sobre los 50 dólares, de 35 o 50 dólares. Genial. Genial. Esto es parte de revisar cómo está la competencia, ¿no? Que algún momento ya lo hicimos. Entonces, lo que aquí ya va a quedar también de tarea, es que tú lo aterrices a tu realidad, y esto va a empatar muchísimo con lo que ya vamos a ver, para calcular el umbral de la rentabilidad. Es decir, ¿qué es lo mínimo necesario que yo tengo que vender para cubrir mis gastos? Para cubrir lo que yo necesito sí o sí pagar, ¿ya? Y pues, pasado ese monto, ya vamos a revisar, ahí comienza la utilidad, ¿no? Por eso es el umbral de la rentabilidad. Genial. Este me parece bien, ¿sí? Ahora esto sería online, para esto yo necesito el sitio web, necesito grabarme, necesito, pues, de pronto, sería ideal tenerlo en una pasarela de pagos para que esto se masifique de manera, y ahí conseguimos que sea un clueducto de estructura, ¿ya? El de margen, pues, sí, ya son esas sesiones personalizadas donde tú te demoras más, estás solo con esta persona, y obviamente el costo por esta persona va a ser más alto que el de 30 o de 60 o X, porque obviamente vas a estar tú presente satisfaciendo las necesidades puntuales de las personas que te contratan. Está bien. El que no está bien, son los dos del de imagen. ¿Por qué? Porque el de imagen es apalancarte en otras cosas, es decir, no generar un producto de buena imagen, que por ahí fue de pronto un error, sino que, por ejemplo, como decíamos en un, volviendo al ejemplo del restaurante que tomamos en la sesión anterior, un restaurante, por ejemplo, trata de conseguir a celebridades o, por ejemplo, gente de política, alguien que sea conocido y que vaya y que consuma, incluso hasta gratuitamente o pagándole para que venga y pues que se tome unas buenas fotos, que comparta, que nos deje un video, que nos deje justamente tomarle fotos, videos de que él le está degustando, que le está compartiendo, está dando un testimonio de que la comida está sensacional. ¿Por qué? Porque ese material audiovisual de esa celebridad me va a servir para promocionar en todas las redes sociales, en imprimir, para que la gente cuando entre y va a ver, ¡ay, mira quién nos visitó! Entonces, ¡ay, que es un lugar de prestigio! Esto es algo de imagen. Bajo este contexto, lo importante sería es que tú, como coaching de vida, puedas, que la gente te vea como eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría yo hacer para que la gente me vea? Entonces, o consigues igual a un influencer que le ayudes tú y le digas, mira, yo hablé, estaba en una onda súper densa y hablé con Katy un par de cosas que ella me dijo, ¡guau! O sea, me reanimó, me reactivó, incluso no le puedes ni cobrar, ¿ya? ¿Sí me explico? O, pues, hacer algo, ya digo, algún tema gratuito, una alianza con alguien, alguien que tenga mayor visibilidad, es decir, que alguien recomiende lo que tú estás haciendo, ¿sí? Eso sería un tema de imagen, donde tú puedas de pronto presentar o dar seminarios o webinars, me invento, a los, de pronto, a las mujeres presas, ¿ya? donde tú, a través de una, una buena charla, les ayudaste, les motivaste. Entonces, eso permitir que, y eso lo haces de manera gratuita, de manera genuina, incluso por apoyar a un grupo vulnerable, y esto te lo pones, lo evidencias como, como ayudaste, después de un testimonio, ah, yo me sentí mal, y después de esto, ya me sentí mejor, ¿sí? Esto es un modelo, así que esos dos estarían de arreglar. Perfecto. Con esto el tema de la estrategia de negocio como tal, ¿no es cierto? Ahora, una de las cosas importantes, antes de entrar a la estrategia de marketing, que muchísimos deben estar ansiosos, desde a ver, ¿cuál la pico? ¿Cuáles son? ¿Cómo hago? ¿Cómo me doy a conocer? Pues, antes de eso, es importante revisar el umbral de la rentabilidad. Para esto, vamos a abrir este otro, esta otra plantilla, donde tenemos este cuadrito, que en realidad es sumamente sencillo. De hecho, hay algún episodio del podcast, ya voy a revisar, en el cual, me parece que si te lo puse, o no te lo puse. En los, vamos a revisar aquí, la tarea era la, aquí estaba el cronograma, ah, bueno, aquí estaba el cronograma de lo que íbamos avanzando. Bueno, recordar que aquí estamos ya en esta fase, ya casi terminando, estamos en la séptima, cerremos esto, lo que quería era el, la planificación de las actividades, porque aquí hemos, este es un trabajo en conjunto, yo doy la guía, pero quien tiene que sentarse a trabajar y hacer las cosas, es la persona que está recibiendo, en este caso, Katy, y todas las personas que nos están escuchando, en medios digitales, para que puedan aplicar su estrategia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, revisemos, y aquí si te puse, bueno, hablé sobre las diferentes estrategias, ya, y, me parece que no está, no te la he puesto, qué barbaridad. Ay, no te quiero calcular el urbral de la rentabilidad. Dame un segundo, la dejo y le pongo ahí, pero hoy vamos a hablar de manera muy rápida. ¿Qué es el umbral de la rentabilidad? Vamos a poner un ejemplo, y esto, siempre me gusta aterrizar un poco el tema, para que de ahí nosotros hagamos nuestro ese ejemplo, ¿no es cierto? Hay una persona, un zapatero, o alguien que vende carteras, o algo, ¿no es cierto? Que se dedica a esto. Entonces, compra las carteras en 25, y de hecho, vamos a poner aquí, para que sea más práctico, cartera en 25 dólares, ¿ya? Pero, tiene, pues, que pagar corriendo, ¿no es cierto? Tiene que pagar servicios básicos, para no hacerlo más largo, porque aquí cada cual irá poniendo, pues, bueno, vamos a poner que yo tengo que, haciendo, y aquí dependerá, ¿no? Bueno, unos 300 dólares, el arriendo, y en los servicios básicos, me gasto unos 50, ¿ya? Aquí, ojo, ah, vital, mi sueldo, aquí es importante, ¿de qué voy a vivir yo? Entonces, sueldo, en este caso, de, suponiendo que es un empleo, emprendedor, una sola persona que está metida en esto, es mi sueldo, ¿no es cierto? Sueldo, entonces, del emprendedor. ¿Cuánto me quiero ganar? Pues, lo que cada cual quiera ganar, 500, mil, dos mil, dependerá, ya, cada cual lo que quiera poner. Vamos a poner, 500 dólares, ¿ya? Porque voy a trabajar. No sé si, perdón, es que solamente se ve, no se ve dónde estás escribiendo, poniéndole ejemplo. Aquí, aquí, no se ve, ¿esta parte? Está ampliada, ajá, y solo se ve costos unitarios, ahí, ahí arriba, si lo mueves hacia arriba, para ver el sueldo y justamente. ¿Ya ahí? Vamos, no. No, en la pantalla solamente salen costos unitarios, y el costo fijo. Costos unitarios, y el costo fijo, sí, sí, vamos a minimizar esto acá, esto, a ver, permite, ahí, ¿tú puedes ver lo que estoy señalando? No. ¿No? Caramba. Ahí, ahí sí, por ahí salió. Voy a dejar de compartir un momento, y nuevamente volver a compartir, para ver si ahí se abre. Esto es importante para que, claro, el resto de personas lo pueda ver. Bueno, esta pantalla se está grabando. Sí, ahí sí. Ahí sí, genial. Listo. Entonces, tengo el umbral de la rentabilidad, y por un lado, tengo costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Lo que venda, o no venda, yo tengo que cubrir. Por ejemplo, arriendo, tengo mis zapatos ahí, o mis carteras, donde estamos poniendo carteras, y vendo, ahí necesito un lugar físico para vender. Por eso, ojo, el tema de crear emprendimientos digitales, pues nos evitamos este monto, realmente, que es alto, es alto ahora, hoy por hoy. Entonces, pues el arriendo vendría a ser el hosting, que va a ser, pues, al inicio de pronto unos 60, y después unos 200 anual, no tiene nada que ver con algo físico, ¿no? Pero bueno, queda ahí. Arriendos, servicios básicos y sueldos. Aquí, cada cual que ponga todos los costos que pueda poner. Y aquí vital, mi sueldo, ¿cuánto quiero ganar por partirme el lomo todos los ratos trabajando este, este, este emprendimiento? Pues tengo un sueldo. Aquí es un error muy, muy típico, ¿no? Listo. Y aquí esto, pues, va a ser una sumatoria sencilla, donde yo sume todo lo que está acá, ¿no es cierto? Y esto me da 850. Perfecto. Ahora, costos unitarios, es decir, cuánto a mí me cuesta el producto que yo voy a vender. En este caso, una cartera, si yo compro en 25, pues posiblemente, aquí igual vamos a poner la sumatoria, de los productos, ¿no es cierto? Y aquí me da 25. Y resulta, bueno, esto está aplicado para un producto, si vendo un producto, esto ahí habría que replicarlo si hacemos para más. Digamos que esta cartera, yo la vendo en 50, ¿ya? Entonces, me da este valor. Este valor es el que, pues, vamos a poner aquí, y vamos a ponerlo hasta en negrita, ¿ya? ¿Qué quiere decir este 34? Quiere decir que yo, al mes, tengo que vender 34 carteras, a 50 dólares, para cubrir recién, el costo de mi cartera, más los 850, ¿ya? Y esta fórmula, pues aquí está, es tan sencilla, ¿cómo? Que tengo los costos fijos, para quienes de pronto no tengan, ojo que, ojo, 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 que aquellas personas, aquellas personas me han dicho, bueno, y claro, estoy siguiendo, pero me falta, yo quisiera tener las plantillas, para aplicar todo lo que estamos haciendo. Sí, esto vamos a sacar muy pronto, ya un, un webinar, más bien dicho, un workshop, este, ya de pago, para todas aquellas personas, que quieran justamente, hacer todo este proceso, y conseguir todos los resultados, y tener diseñada su estrategia, y enfocar su negocio, y van a conseguir toditas, las plantillas, que estamos aquí trabajando con Katy, cuando entren a este workshop. Genial, entonces, ¿qué tiene este? ¿Cómo calculo esto? Pues, que es el total de los costos, ¿no es cierto? Dividido, para el precio del producto, menos el costo unitario de ese producto. Esto me da 34, a la larga son 34 unidades, 34 carteras que yo debería vender, para poder cubrir el costo de cada una de las carteras, y los 850 dólares mensuales. Con eso me quedo sin utilidad, pero obviamente pagué, todos mis costos de la rienda, los servicios básicos, mi sueldo, en este caso, y el costo de las carteras, lo que a mí me cuesta. ¿Sí? No sé si hay alguna duda ahí. No, todo claro. Listo. Ahora, ¿qué pasa con los servicios? Bueno, hay que calcular, y aquí también voy a dejar, voy a aumentar, que pena que no lo he puesto, es el tema, hay otro episodio en el podcast, donde yo calculo el costo hora, ¿cuánto vale mi hora de trabajo? ¿Sí? Esto es súper importante tomarlo en cuenta, porque, claro, en base a eso, gente que me diga, ah, pero yo no vendo nada físico, yo vendo servicios, que es tu caso también, pues ahí vendría muy bien calcular el costo, este, hora de los servicios, ¿ya? Y vendríamos a sacar lo mismo. Genial. Entonces, esto queda de tarea, que tú lo revistas, que pase a tus productos, ¿sí? Este, de tus servicios, cuántos servicios son los que tú necesitas vender, mensual para poder cubrir los costos. Aquí, súper transparente, hay que poner todos los costos que tengamos. Para esto también es importante recordar que habíamos hablado antes sobre los costos de lanzamiento y costos de mantenimiento, que tenían que estar enlazados con el Canva. ¿Se recordarán? Si regresamos acá, vamos a minimizarnos acá, que aquí teníamos el Canva, donde teníamos este lienzo de qué voy a ofrecer, a quién lo voy a ofrecer, cómo lo voy a ofrecer, pues el cómo también es parte de costearnos, ¿cierto? Egresos versus ingresos. ¿Qué necesitaba yo? Pues todo esto que tú ya habías puesto y que no teníamos costos, pues esto hay que costearlo. E inicialmente estos costos que de pronto son solo de lanzamiento, podríamos prorratearlo a un año para de ahí sacar el tema mensual, ¿ya? Y esta información es la que debemos llenar aquí, todos los costos que tenemos acá. Genial. Bajo esto y si no hay dudas, avanzamos. Ahora sí nos metemos al tema de la estrategia. Para esto vamos a abrir, esta de acá. Para entender las estrategias de marketing digital. ¿Por qué era importante costear esto? Porque, claro, recordar que cuando nosotros, y nuevamente aquí para aparecernos, porque si no aparece solo esto, es que tenemos dos recursos importantísimos, de hecho tenemos más, pero dos recursos importantes a tomar en cuenta para aplicar estrategias de marketing. Una es el tiempo y otra cosa es el dinero, ¿sí? Esto también aplica que de pronto son dos socios y alguien, y nadie tiene de pronto dinero, pero dice, bueno, yo manejo el tema web, por eso también te comentaba que hacer alianzas, con alguien que sí lo maneje, puede ser una estrategia interesante. O sea, yo manejo todo el tema del coaching, yo soy la experta, y me busco a alguien que quiera potenciar esto, y que vayamos a medias, todas las ventas que se hagan, y tú te encargas de hacer toda la parte digital. Puede ser una opción. Otra era hacerla yo misma, que es decir, bueno, yo no quiero asociarme, o no encuentro a nadie, nadie me da la confianza, lo hago yo sola. Y entonces, ahí vamos a analizar esta matriz enfocada a identificar estas dos, ¿no? Entonces, por un lado acá tengo el tiempo en el eje de las X, con tiempo y sin tiempo, y en el eje de las Y, pues, con dinero y sin dinero. Entonces, pues, a ver, y esto forma parte del diagnóstico que habíamos hablado, ¿no? Del FODA, esto es importante. ¿Qué tengo? Si tengo tiempo y dinero, estoy en este cuadrante, que es una belleza. Tengo más probabilidades de sacar a flote con éxito, de manera más rápida incluso, mi proyecto, porque tengo dinero y tengo tiempo. ¿Por qué digo dinero? Campañas de, en Google Ads, en Facebook Ads, hacer el tema de SEO, el tema de email marketing, marketing de afiliados, marketing de influencer, hacer social media, y requieren en algunas ocasiones tiempo, sobre todo es, perdón, dinero, sobre todo estas de aquí es dinero. Tengo que pagar a las plataformas para yo aparecer con publicidad en las, en los, en estas medios digitales, ¿ya? Por eso hay empresas que, y aquí atención a todas las personas que nos escuchan adicional, es que, si yo tengo dinero, pero no tengo tiempo, no, es que yo ya necesito monetizar esto urgente, y hasta el producto ya está todo listo, tengo esta inversión, me voy por acá, me arranco directamente con campañas, lanzo campañas, pago, puedo pagar desde un dólar en adelante, cinco, diez, quince diarios, y conseguir este, que la gente conozca mi producto, mi compre, y ya, ¿sí? Por eso hablábamos de que de pronto sin tiempo, pero con dinero puedo aplicar estas. Si tengo dinero y tengo tiempo, pues aplico, pago esto, pero también comienzo a trabajar, si tengo tiempo, en generar contenido, mientras más contenido de calidad, mejor, enfocado en, en contar beneficios, como yo le ayudo, como yo le solvento, como yo ofrezco algo genuino a mis clientes, con mi propuesta de valor, es lo que también estaba en el Canva, puedo llegar, pero esto, para esto necesito tiempo, ir creando un blog, ir creando un podcast, ir, podcast, por ejemplo, el que estamos nosotros aquí, por ejemplo, este es un video podcast, los que nos están viendo en YouTube, o en los directos, nos están viendo acá, pero también, los que están en Spotify, los que están en iTunes, pueden ir escuchando, mientras van manejando, van escuchando el contenido, y guau, es como estar en la radio, pero digital, pero para esto, se necesita tiempo, organizar el calendario editorial, llevar el tema, bueno, cómo lo hago, esto también, no necesariamente es tan costoso, depende también, cómo se maneje, y cómo lo quieres hacer, con qué calidad lo quieres hacer, para invertir, pero siempre, yo recomiendo, arranca con tu propio computador, con tus luces, o con un lugar, un lugar que esté claro, que te vea, y pues arranca así, arranca hasta para validar, ¿no es cierto? De otras estrategias, por ejemplo, como el SEO, el SEO es, Search Engine Optimization, que quiere decir a la larga, que tu página web, ranquee, en las primeras posiciones de Google, cuando alguien, está buscando, un, el servicio, que tú estás ofertando, ahí estamos manejando, muy bien el SEO, SEO local, aplica de pronto, para aquellos negocios, que tienen físicamente, una tienda, una ferretería, un salón de belleza, en fin, también aplica el SEO local, esta es otra estrategia, que se puede manejar, email marketing, ¿qué es el email marketing? Cómo yo envío, de manera masiva, a una base de datos, de clientes, o prospectos míos, pero de manera personalizada, donde por ejemplo, te llegue a ti, y seguramente, te habrá pasado Kati, me dirás, que te diga, hola Kati, cómo estás, tú gracias por suscribirte, a tal parte, te cuento que vamos a lanzar, este a otra, y te llega personalizado, es como que, han escrito específicamente, para ti, es aplicar campañas, de email marketing, no es que redactar, o sea redactar un correo, pero hay ciertas variables, donde hace que llegue, de manera personalizada, y no llegue un solo, mensaje a todo el mundo, aquí también, de dejar, los enlaces, de todas las diferentes, campañas que tenemos, no es cierto, o sea, de cómo aplicar, el email marketing, porque es una, es súper, de hecho, dentro de las estrategias, email marketing, es una de las más poderosas, que te da un ROI, muy bueno, pero, hay que saberla manejar, hay que tener una buena base de datos, si no arrancas con una base de datos, hay que irla creando, que esto también, es un arte de cómo crear, tu propia base de datos, que lo peor que se puede hacer, es comprar, pero bueno, vamos contando un poco, social media, es gestionar de manera eficiente, las redes sociales, tener este, incluso aquí, se puede llegar hasta automatizar, por ejemplo, publico tal cosa, y quiero que se publique, en ciertas redes, un contenido, en otras redes, otro, esto también se lo puede hacer, y claro, todo alineado, a que este, que tú tengas presencia, en las redes sociales, como tal, marketing de afiliados, es básicamente, en los típicos, comisiones a los vendedores, cuando alguien, tú dices, a ver, yo te doy un enlace, de afiliado en mi web, tú recomiendas mi producto, y si alguien viene de este enlace, yo te pago un porcentaje, ¿ya? Y esto, viene bien para gente, que tiene ya sus audiencias, y que puedas llegar a esas audiencias, que tú no puedes llegar, pero esta persona, que ya tiene su audiencia, puede recomendar tu producto. Listo, igual, bueno, marketing de influencer, que digamos, que claro, una súper estrella, o alguien conocida, que dice, ah, yo quiero, que alguien tiene algún problema, aquí, o pasó por una depresión, yo recomiendo los servicios de Kati, porque es que realmente, me ayuda, esto es marketing de influencer, ¿sí? Y pues, bueno, esto en forma general, he visto, bueno, me he enfocado, en este sector acá, porque aquí es donde, tengo más apertura, o sea, yo, como negocio, como empresa, como emprendedor, estoy más preparado, a implementar diferentes estrategias de marketing, para dar a conocer mi negocio, estrategias a corto plazo, con campañas pagadas, donde consigues, ¿sí? Que la gente llegue a tu web, y vende, y conozca lo que estás haciendo, y también con estrategias más, este, por ejemplo, estas de aquí, del Inbound Marketing, que son estrategias a mediano, y a largo plazo. Todas, van a tener su impacto, de una u otra forma. Ahora, ahí es cuando, entra la magia, o digamos, entra el, el decir, ¿qué me aplica yo? ¿Qué, qué, dónde estoy? Entonces, lo importante aquí es revisar, y como todavía no se ha transparentado los costos, queda de tarea, mi querida Katy, que tú me digas, Katy, yo estoy en este cuadrante, estoy acá, o estoy en el con tiempo, sin dinero, o estoy sin dinero, y, y con tiempo, entonces, bueno, si estoy sin dinero, y con tiempo, pues bueno, me preparo yo, me pongo a hacerla yo mismo, pues como no tengo apuro, no tengo gastos, estoy, con lo mínimo necesario para salir, pues yo puedo meterle caña a este proyecto, hasta que salga, no hay ningún problema, y me comienzo yo a preparar, y yo mismo lo hago. Se puede hacer, se puede hacer, de hecho, como les decía, y hasta por salirse a mí en la academia, y hay muchísimos cursos online, donde van a poder prepararse, para cómo crear el blog, cómo crear un podcast, cómo configurar un canal de YouTube, temas de SEO, y todo eso, lo van a poder ver ahí también, y, ¿cuál es el escenario? El peor de los escenarios, es este, ¿por qué? Porque, no tengo, ni tiempo, ni dinero, es decir, o sea, apaga y vámonos, o, aborto, es decir, definitivamente, no puedo en las condiciones en las que estoy, darle más candela a este proyecto, porque, así como estoy, no voy a poder, ¿qué tengo que hacer? O abortar, cambio, migro, giro a otro negocio, y aquí, si alguien estaba pensando en montarse un negocio físico, pero ve que necesitaba inversión, y no tiene la inversión, pues no se pone un negocio físico, busquemos hacer algo digital, son ideas, o, como decía, buscar un socio, alguien que sí pueda compensar, las debilidades que yo tenga de pronto en poner algo en digital, que yo no puedo poner mi página, que no puedo manejar las campañas, este, me asocio con alguien, y en sociedad hacemos. Si me explico, esto está como más claro, mi querida. Ya aterrizamos. ¿Sí? Entonces, genial. La tarea aquí es entonces, una vez, este, revisado el, hecho en los costes del proyecto, que recordarán, esta información ya venía del, el Canva, donde yo aquí tenía mis costos, ¿no es cierto? La parte de 8 y 9, costos de lanzamiento y de mantenimiento, los ingresos, ya hemos definido también en la de, las estrategias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los cliductos que puedo manejar? ¿Sí? Tengo que ponerles precio, ¿ya? Como digo, voy a dejar los enlaces para que podamos revisar los otros podcast. Y, claro, queda de tarea ahí. Ahora, en base a eso tengo, le pongo el costo, y luego, ¿qué hago? Vengo acá y calculo, ¿sí? En el, en la, en la parte de costes, calculo, aparte de detallar súper bien claro cuánto me va a costar, calculo lo, el umbral de la rentabilidad. Con este umbral de la rentabilidad, cada, cada vez ya voy aterrizando mi idea en números para ver si lo puedo o no la puedo hacer, ¿ya? Por eso, una de las fortalezas que tú tenías, mi querida Katy, es que todavía no tenías un gran número de costos, ni es algo físico que estás haciendo, que necesitas pagar, ni sé qué. Estoy en la casa de mis papás y puedo seguir aprovechando y sacando este proyecto, mientras vivo en ellos, pues no me han mandado sacando y yo puedo aprovechar ahí. Es algo que aplico para muchas personas, es que lo digo porque hay veces que la gente dice, pero es práctico, o sea, ¿qué es un beneficio? Ahí es una fortaleza, una fortaleza donde yo tenga mis costes fijos, pero casi nada. Y tengo tiempo, no tengo guaguas que mantener, no tengo un arriendo que pagar, ¿sí? Entonces, son, es diferente, si alguien que nos esté escuchando, pues tiene que comenzar a pagar algo y ya, y necesita invertir, tiene algo de tiempo, algo de dinero, pues puede invertir, pues puede aplicar dentro de las estrategias, ¿de dónde está? La de, las de marketing digital, de pronto sin tiempo, con dinero puede venir acá, yo necesito ya darme a conocer el producto que tengo, comienzo a lanzar campañas, o por eso es importante aquí, y obviamente la tarea para Katy, para todos los que están haciendo con nosotros la estrategia, ¿en qué parte de la matriz estoy? ¿sí? Y en base a eso, tomar decisiones, lo importante aquí es tomar decisiones y no quedarse, pues bueno, si estoy aquí. Con las manos cruzadas. Exactamente, no me puedo quedar con las manos cruzadas sin hacer nada, o darme latigazos y que no puedo, ya tengo que tomar acción, y aquí, pues hay diferentes formas, ¿por qué? Porque luego en la última, y ya para terminar, en la próxima vamos a detallar en forma general, todas las estrategias, tanto de, de hecho aquí en la estrategia de marketing, hay que llenar las diferentes estrategias que yo voy a aplicar, ¿cuántas de marketing digital puedo aplicar? ¿Cuántas de marketing tradicional voy a aplicar? ¿Cuántas de marketing relacional? Ya voy a hablar un poco, a ver, veamos cómo estamos de tiempo, sí, tenemos tiempo, y la del margen colaborativo, porque al final la idea es decir, bueno, sobre el escenario que ya hemos planteado, este de aquí, el tema de los costos, el umbral de la rentabilidad, y todo lo que ya hemos hablado, que estaba el umbral, estaba acá, ¿cuántas estrategias de marketing voy a aplicar? ¿Ya? No hace falta aplicarles todas, también hay que ver en base a prioridades, a ver, ¿qué es lo que más me conviene a mí primero? Eso aplico. Y vamos un poquito en detalle, bueno, el marketing digital, que es lo primordial, ya lo habíamos visto. Google Ads, y aquí, ¿alguna idea, o sabes qué significa el tema de Google Ads? Sí, justamente eran las palabras clave, ¿no? Que se podrían implementar, y en qué regiones están las personas que buscan justamente el coaching o desarrollo personal. Ok, pero a la larga, como veo, era cuando yo busco, por ejemplo, aquí, coaching de vida, o, cursos, vamos a poner cursos, tiene que estar emocional, ya. Esto que me sale aquí, anuncio, quiere decir que esta empresa, Cierto, sí, está pagando. Está pagando en Google, para salir en Google. En Google Ads, si yo puedo salir en Google, puedo salir en YouTube, recuerden que YouTube es parte de Google, puedo salir en Google, puedo hacer videos para, han visto que uno está viendo YouTube, y va, le interrumpe y sale una promoción, de un video, esto es porque alguien propagó en Google Ads, para que salga en YouTube. También se puede hacer. Esto, es lo que estamos, este, manejando aquí, en campañas de red de búsqueda, o, la red de búsqueda es este, la red de búsqueda, y la red de display, eh, perdón, y la red de display, pues, es, este, las otras webs, que, han visto que, por ejemplo, antes pasaba, ya no me he metido en despegar, te metes a despegar.com, y después te estás navegando en otras páginas, y te sale un logo chiquitito, que te dice despegar.com, quisiste ir a Nueva York, y entonces aquí está él, ya, eso es la red de display. ¿Esto con qué se hace? Con Google Ads, ya, en cualquiera de estas dos redes. Entonces, ahí es donde vamos diciendo, a ver, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a hacer, si tengo dinero, voy a aplicar, hacer campañas en Google, de la red de búsqueda, y la red de display, sí, porque esto también es importante, ¿cuánta plata tengo? Sí, para, para ver, esto es importante, tengo 100, 500, mil, 10 mil dólares mensuales, ¿cómo voy distribuyendo este dinero, de manera efectiva, en las diferentes estrategias de marketing, ¿ya? Facebook Ads, bueno, igual, quien entró a Facebook, y ve una publicidad, que ahí sale, ¿no es cierto? Anuncio, no sé si eso está claro, mi querida Katy. Sí, mi Katy, sí, muy claro. Estaba súper concentrada. Sí, sí, cuando alguien ve en Facebook, ¿no es cierto? Y vas, estás navegando, y te sale publicidad de alguien, pues, porque alguien, tú estás segmentada en ese nicho, para que esa persona, te mande publicidad, también se lo puede hacer aquí. Ojo, esto, Google Ads, de forma general, ¿cuándo se aplica? Cuando yo veo que sí hay una buena búsqueda, de mi producto, de mi servicio, donde es fácil segmentar, y decir, bueno, cuando alguien busque, algo puntual, que salga mi anuncio en Google, aquí, ¿no es cierto? Sí. O si alguien hace en Facebook, vamos a abrir aquí, solo para que veamos, si es que encontramos alguna publicidad aquí, bueno, este es mi, aquí estoy yo. A ver, aquí sale información, por ejemplo, yo le sigo a ella, esta es publicidad, ¿cómo nos damos cuenta? Porque, ya le quité, pero aquí, hace un ratito, salía publicidad. Veamos si baja. Y ya se quitó, que no sé por qué se quitó, ¿ya? Entonces, esto me sale, esta persona está pagando para, con este video, salir en YouTube, ¿ya? Cuando yo aplico campañas, este, de, vamos a abrir, cuando aplico campañas de aquí, pues, puedo abrir, aplicar campañas de branding, o de conversión. Esto también viene muy bien, porque, ojo, aquí en internet, hay que saber trabajar el tráfico frío, el tráfico medio, y el tráfico caliente. Y es que es como la vida real, ¿no? Es que si tú vas, vas a tocar la puerta a un desconocido, mira, yo estoy, Katy, y si tienes tú algún problema, alguna duda, estoy aquí para ayudarte, no funciona tanto, ¿cierto? Hay que ir trabajando que la gente te conozca. Lo mismo en el mundo digital, por eso se pueden implementar dos tipos de campañas, que la una es de branding, y la otra es de conversión. Branding, para que te des a conocer, para que la gente ya asocie tu marca, los colores corporativos, ¿no es cierto? Y sobre todo para llegar a la demanda, ¿se recuerdan cuando hicimos el análisis del mercado, y veíamos demanda activa y demanda pasiva? ¿Te recuerdas? Sí. ¿Te recuerdas que era demanda activa? Sí, ¿la que ya solicitaba los servicios? Exactamente, la que ya solicitaba los servicios. Y si yo tengo claro que hay una buena demanda activa, y que sé exactamente cómo está buscando la gente hacer campañas en Google Ads, va a ser que llegue directamente a esa demanda activa, ¿sí? Ahora, si hay algunos productos, como por ejemplo, algún producto que sea difícil, que la gente como que no lo busca mucho, pues posiblemente sea difícil acceder por Google Ads. Aquí, por ejemplo, pues no sé, no sé, algún tema de seguro, no sé, me viene algo a la cabeza, que sea algún tipo de, pues alguien nos dice, a ver, quiero un seguro de vida, bueno, no sé con qué frecuencia, si alguien lo pide o no, pues uno no sale a comprar, pues obviamente ahí sea como más difícil, pero ahí lo dejo, no estoy muy, muy segura, pero habrán ciertos productos, o cosas muy, muy técnicas, muy, que la gente no lo busca, que posiblemente estas estrategias no van a funcionar, posiblemente sí. En Facebook Ads, ¿te recuerdan? Era la demanda pasiva. ¿Qué era la demanda pasiva, mi querida Katy? Era la que no justamente solicitaba los servicios, pero como que indagaba en eso, puede ser. ¿Cómo que fue? Y formaba parte de un tipo de mercado, o sea, tiene, si tú decías, personas de 20 a 40 años que tengan un problema sentimental, esas personas no están buscando tus productos, pero están pasando bajo esa situación, puedo llegar con Facebook Ads allá. SEO vital para una página web, alguien que ya tenga una página web y quiera trabajar y tener un crecimiento sostenido en el tiempo, trabajar una web, porque mucha gente me dirá, Katia, pero yo en las redes sociales funcionó muy bien. Ya lo he dicho. Sí, puede ser, está bien, que te apalanques, pero crecer solo en las redes sociales es un grave error. Al menos aquí estamos para aquellos emprendedores que quieran hacer algo sostenible en el tiempo. o si es algo puntual que vas a vender un par de cosas y de ahí ya no, pues posiblemente si te funcionan solo en las redes sociales. Entonces, el tema del SEO es fundamental. Hay ciertas cosas técnicas, un poco también de sentido común de cómo vas organizando el contenido en tu sitio web. Esto maneja el SEO. De igual manera el SEO local, cómo tú empatas tu negocio físico cuando alguien te busca en Google, por ejemplo, para aquellas personas que pronto nos están escuchando y tienen, no sé, una florería, florería. Voy a poner una cosa. ¿Dónde compro flores? En el valle. Yo estoy en el valle. Y ahí me sale de los chillos. Perfecto. Mira, mira aquí. Automáticamente Google identifica que yo lo que quiero es ir a un lugar físico para comprar las flores. Entonces digo, bueno, me sale aquí Google Maps. Si yo le doy clic aquí, automáticamente me lleva a los, y aquí me sale justo de una amiga, felicitaciones, no sé si ella también se inscribió al reto que es Cristina Aguirre. Me sale su florería y felicitaciones por eso, que sale aquí y yo le doy clic y automáticamente me manda la ubicación en el mapa, me dice dónde está. todo ese tipo de información y más de cómo enlazar la página web al SEO, es lo que a Google es lo que se conoce como este, el SEO local, ya que también podría, se puede manejar esto. Claro, si alguien no está manejando algo físico, pues no va a implementar el SEO local. Sí, email marketing. Bueno, ya había comentado de qué es. Si tienes una buena base de datos, llegar a estas personas de manera inteligente segmentando, por ejemplo, una ferretería, vende aparatos de jardinería y aparatos eléctricos. Bueno, si tengo yo segmentado cuántos clientes compraron jardinería y cuántos de electricidad, voy a mandar mails con promociones diferentes para el uno seguirle promocionando cosas de jardinería, porque eso le encanta, y los de electricidad, otras cosas. No voy a mezclar a lo mismo. Por ejemplo, si yo estoy interesada en temas de jardinería, que me manden, me llegó el foco fosforescente, no me va a interesar si me explico. Ahí mando de manera segmentada en email marketing, que también es súper, súper bueno. Esto, ¿dónde se implementa? Se implementa también desde la web. Hay muchos, este, ahora que son gratuitos, pues se puede arrancar. Por ejemplo, yo trabajo con MailPoet, tienes hasta 2,000 contactos, y puedes enviar de manera gratuita. Genial, te viene súper bien. Si tienes ya más, pues ya, quiero decir que, pues, incluso tendrás que pagar. Inbound marketing, contenido gratuito, para guiar a los emprendedores, ¿no? Formato de texto, un blog, un audio, el podcast, un video, el video podcast, como lo estamos haciendo acá, o sea, es decir, en tu canal de YouTube. En fin, aquí se revisa mucho frecuencia, duración, ubicaciones, dónde poner. Esto, pues, ya también lo hemos hablado. Marketing de influencer, pedir que alguien, un influencer, hable de ti, tú, pues, le pagas, o le promocionas, o le regalas tus productos, para que él hable bien de ti. Se maneja muy bien, porque llegas a esa audiencia de él, que ya está bien posicionado. Esto viene bien, por ejemplo, temas de belleza, ah, pues, a una modelo, tú te acercas, le regalas todo lo que, temas de ropa, en fin, todo lo que se pueda manejar. Y, este, para terminar, el tema de afiliados, que sería, cuando yo doy una comisión a alguien por recomendar mi producto, ¿sí? Que esto también viene muy bien, es un tema de publicidad. Lo importante es, como decía, situarnos dónde está nuestra empresa, para ver cuál nos conviene mejor, en qué prioridad, e irlas aplicando, ¿no es cierto? Esto entonces queda de tarea a ver, ya de que están entendidas, cuáles son las estrategias, aterrizar con mis costos, cuál puedo ir implementando, ¿sí? Vamos a hablar de manera muy rápida sobre el resto de marketings, porque, ojo, cada negocio no solo funciona, o no solo puede funcionar con marketing digital. Se pueden utilizar otros tipos de marketing, como, por ejemplo, marketing relacional, en el cual lo que basa es, cómo yo mimo a mis clientes, por ejemplo, en tu caso, si ya tienes uno o dos clientes, o aquellas empresas que tienen muchos más, ¿cuáles son esos top? ¿Cuáles son esos que me encantaría trabajar? Y aquí esto es súper bien, porque nos ayuda a identificar al cliente ideal, a ese cliente, ¿qué beneficios le doy? Pues, en la próxima compra le doy un 5% de descuento, o le regalo algo, o le mando una tarjeta por Navidad, o le invito a cenar, en fin, aquí imaginación al poder. ¿Qué le diferencio? Y esto tiene que evidenciarse, la gente, o sea, los clientes tienen que percibir que, pues, a los clientes que son recurrentes, se les da algo adicional, no puedo tratar a todo el mundo de la misma forma, esto es importante, esto viene del marketing relacional. Marketing tradicional de toda la vida, bueno, aplicando las 4 P's, de la promoción, plaza, producto, ya que utilizando mucho tema, de muchos temas físicos, medios físicos, a veces cuando es una tienda física, también viene bien de pronto volantear un poco, ayuda, o trípticos, o de pronto voy a lanzar un nuevo gimnasio, entonces pongo trípticos en los lugares más visibles de otros negocios que ya están, obviamente pidiendo el permiso y todo lo demás, ¿sí? O si es un negocio físico, pues, una rotulación exterior, interior, adecuaciones, de cómo estoy mejorando por el tema del COVID, cómo han ido cambiando el tema de bioseguridad dentro de los locales, en fin, todo esto estaría dentro del marketing tradicional. ¿Qué se lo maneja? Pues, ¿dependerá el negocio? Sí, claro que sí. Estrategia de marketing colaborativo. Esto viene muy bien cuando generamos alianzas con otras empresas, ¿no es cierto? Y de pronto buscamos empresas aliadas, que no son competencia nuestra, pero que de pronto ofrecen un producto, ¿qué diríamos? Complementario, o un producto que esté interesado la gente, nuestros clientes en esos productos. Por ejemplo, no sé si hemos visto en el Super Maxi, que tiene alianzas, compraste, entonces te ganaste un descuento en los, en los KFC, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas también viene bien, y aquí, por ejemplo, en tu caso, alguien, tú que hablas mucho de coaching, de pronto, asociarte con alguien que da recetas de cocina sanas, por ejemplo. Ah, entonces, estamos hablando bajo el mismo enfoque. La misma, ellos quieren tener una vida saludable, o tú hablabas de energía, de actividad, pues, ¿no es cierto? Puede ser que busque a alguien de otro nicho, entonces, eso me ayuda, me complementa incluso por la promoción que yo hago con esta persona, esa otra promoción hace, esa otra persona se promociona, y viceversa, o esa otra empresa se promociona, ¿sí? Y esto también viene muy bien analizarlo, porque aquí, mientras más mecanismos, mientras más creatividad le pongamos, recordar que el tema del marketing es promocionar, tengo que promocionar mi idea, mi proyecto, y aquí algo que viene muy bien cuando yo, bueno, a mí me encanta mucho meditar, y es que, ahí las meditaciones le dicen, o sea, si tú vas a hacer algo de beneficio para los demás, estás en la obligación de compartir al mundo, ese beneficio que vas a regalar, para que esas personas sean, o sea, más personas estén impactadas por eso maravilloso que tú quieras regalar, así que, bajo este contexto de servicio, de dar a los demás algo, de poner al servicio tus dones a los demás, pues está aquí, estamos en la obligación de tener mucha creatividad, para dar a conocer nuestro proyecto, nuestros servicios, nuestros productos. Y pues bueno, con esto estamos terminando, mi querida Katy, no sé si tienes dudas, comentarios. No, para nada, creo que igual siempre, durante lo voy, en el proceso, ahí voy viendo que me falta, y ahí por ahí están las dudas, pero siempre, pues bueno, gracias a ti, siempre las solventamos. Así que nada, muchas gracias. Qué bueno, me alegro mucho a corregir un poco las cosas que habíamos observado, a aplicar estas, voy a mandar ya los resúmenes de la, los enlaces de los podcast que hay que revisar, voy a poner en las notas del programa, porque hay que revisar algunas cosas, el tema de los cusqueos es súper importante, y aquí ver que hay un abanico de posibilidades, y que hay que tomar acciones en base a donde estemos, no podemos quedarnos, pues sí, no voy a poder. No, no, siempre en acción, siempre. Siempre en acción, siempre en positivo, y bueno, con eso nos quedamos, mi querida Katy, te mando muchas bendiciones, que todo te salga bien, igual a toda la audiencia que nos está escuchando, pues recordar que pueden seguir haciendo esto que está haciendo Katy, también ustedes lo pueden hacer, implementen, etiquétenos en las redes sociales, es súper importante, pues que lo hagan para que yo ahí sí, seguramente, muy seguro, lo voy a revisar, pueden utilizar los hashtag, yo creo mi estrategia, o el hashtag, mi estrategia digital, para que vayan poniendo sus avances, de lo que van haciendo, lo que van sintiendo, lo que van experimentando, preguntas de pronto, pues yo las voy a leer, siempre y cuando utilicen esos hashtag, para poder saber que están en este reto, genial de enfocar, ojo, enfocar su negocio, ya estamos terminando, aterrizando esa idea de pronto loca, que yo tenía, que debe seguir siendo loca, pero aterrizada ya, en él, cómo puedo, este, hacerla, darle luz, darle un enfoque, que pueda ya vivir de ello, cómo monetizo esto, por esto, todo este proceso, de la fase de análisis, del diagnóstico, la estrategia del negocio, del marketing, y por último, terminaremos ya con la última sesión, la de, la de la, ¿cómo se llama? El plan de acción, porque hay que aterrizar en un plan de acción, y eso queda ya para que cada persona lo ejecute. Y así que sí, nuevamente darles las gracias por estar aquí, por haber acompañado junto a Katy y a mí, a terminar esta sesión, ¿no es cierto?, pues de las estrategias de marketing, y nuevamente invitarles a que se inscriban a la nueva convocatoria, al siguiente workshop, en el cual van a poder estar junto conmigo, trabajando, van a poder descargarse todas las plantillas de trabajo, van a poder hacerme preguntas, ¿no es cierto?, a través de estas ocho sesiones online, que las vamos a hacer, obviamente, yo de manera presente, ahí con ustedes contestando sus preguntas e inquietudes, y también van, como les decía, van a poder tener acceso al grupo privado de WhatsApp, en el cual vamos a poder compartir, hacer networking, apoyarnos, darnos ideas, esto es súper enriquecedor, les contaré, porque van a haber empresas de diferentes nichos, donde cual vamos a conocer, incluso de diferentes países, donde vamos a poder apoyarnos, empoderarnos, esto va a estar genial, así que, no es más que, se inscriban, a esta convocatoria abierta, como les digo, a este workshop, que va a estar, va a arrancar el lunes, 9 de noviembre, ¿no es cierto?, y pues vamos a tener estas ocho sesiones, lunes, miércoles, y viernes, tal cual como lo hemos venido haciendo en el podcast, pero ya van a estar ustedes participando directamente conmigo, para solventar dudas, inquietudes, y tener ese enfoque, tan preciso, que debemos tener de nuestros negocios, y con nuestra estrategia digital de la mano, que debemos implementarla, así que, nuevamente dentro de cateman.com, slash estrategia, se pueden registrar, así que, pues la invitación está hecha, no pueden quedarse sin diseñar su estrategia digital, y llevar su negocio al siguiente nivel, a enfocarlo, basado en lo que ustedes están viviendo en este momento, así que, pues sin más, me despido, que tengan un maravilloso y bendecido día, se les quiere mucho, nos vemos, chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!